¡Oh, oh, oh! ¡Inhalo! La paranoia es un mejor disfraz Fartilizando la pasión menor Fabrican cabos para gobernar Sigo buscando una voz real Será por eso que algo huele mal Es el comercio de la información Los traficantes de la realidad Palabras muchas y nada que dar No arroba la turista, nunca para Yo te regalo un tiempo de verlo Para que aprendes a comunicar No cambio, no ponte, no vía Tu mentiras va a escapar Donde esconde tu pena Apocalipsis en el corazón Era alimento de la sociedad C'era la misma tuve compadre Ahora tú lo digas Uno te cae en casa y basta ya No importa la cosa son de pata Cambio, flujo, me robina Tu mentiras va a escapar Tu mentiras va a escapar No te esconde tu pena Cambio, flujo, me robina Tu mentiras va a escapar No te esconde tu pena Y van enganchados de dolor de nos Que solamente te importe Por reventar ¡Apocalipsis! ¡Apocalipsis! ¡Gracias! ¡Gracias!